Muy buenas, bienvenidos un día más a este programa Cosecha Propia, donde aprendemos de los emprendedores. Hoy en concreto vamos a conocer a la creadora de la empresa La Flor de Limón, situada en Novales, se llama Lidia Mena, y vamos a charlar un ratito con ella a continuación. ¿Qué es la plantación ecológica de cítricos y la elaboración de derivados del limón? Y aunque más o menos ya se lo hemos comentado cómo iba esto, Lidia, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Como sabes, tendrás que responder a una serie de preguntas, a un cuestionario, de una manera relativamente breve, y al final podrás puntualizar lo que quieras, o podrás extenderte o hablar de algún otro tema que se haya quedado en el tintero. Si contestas a todo, obtendrás un premio para tu perrita, que nos dona nuestro patrocinador primero a los perros. Por lo tanto, antes de nada, te voy a pedir que te presentes. ¿Quién es Lidia Mena? Bueno, pues Lidia Mena es una de los tres miembros que formamos el proyecto de La Flor de Limón. ¿Qué es? Bueno, La Flor de Limón es una empresa dedicada al cultivo ecológico de limones, caviar cítrico y lima cacid, y además realizamos elaborados y transformados del limón, es decir, que realizamos productos como licor, mermelada, liofilizados. Bueno, pues hecha esta breve presentación, vamos ya con las preguntas, que por cierto, también para situarnos, habéis empezado con la empresa en 2018. Sí, en 2018 realizamos la primera plantación, y después tuvimos unos años de espera, porque los limoneros tardan unos cinco años en empezar a dar fruto, así que hemos tenido unos cuantos años para ir transformando nuestra idea y creciendo con ella. Bueno, pues vamos entonces ya ahora sí con las preguntas, nombre completo, Lidia. Lidia Mena Pino. Edad. 41. Lugar de residencia. Novales. Titulación. Técnico en radiodiagnóstico. ¿A qué te dedicas hoy? Hoy soy gerente en La Flor de Limón. Voy a incluir una pregunta, la voy a incluir hoy sobre la marcha, pero ya queda para siempre. ¿Tiene que ver algo lo que has estudiado con aquello a lo que te dedicas hoy? No, nada que ver, nada. Nada. ¿Desde cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? ¿Cuánto tiempo hace que te dedicas a esto? Desde 2018, pero combinado con otro trabajo. O sea, 100% en La Flor de Limón desde el 2022. ¿A qué te dedicabas antes? Bueno, todavía me dedico, porque no lo tengo totalmente cerrado. Artesana, tallista de madera y escultora. ¿Cuánto cobrabas en tu antiguo puesto? Bueno, soy autónoma, con esto creo que te lo digo todo, lo que se podía. ¿Por qué decidiste emprender? Siempre he tenido inquietudes, siempre he tenido ideas y demás. Lo que me faltaba era la economía, ¿no? Y cuando te lanzaste, bueno, vamos a hablar en concreto si quieres de este proyecto, si quieres también puede ser del otro, como tú quieras. ¿Pasaste a ganar más o menos que lo que ganabas antes? Bueno, claro, estamos partiendo de otro emprendimiento. Más, no mucho más, pero un poco más, sí. ¿Qué le aporta tu empresa a la sociedad y cómo se diferencia de la competencia? Bueno, como aportación a la sociedad creemos, o por lo menos es nuestra ilusión, darle valor al Limón de Novales, ¿no? Darle más voz de la que ya tiene, porque ya es bastante conocido, pero también al hacer productos y también hacemos visitas guiadas, es decir, que atraemos gente a Novales para que nos conozcan y vean el proyecto, le damos un poco más de valor al Limón y también creamos un poco de sinergias con el pueblo o con otros emprendedores, ¿no? Fuentes de ingresos, ¿cómo se financia tu modelo de empresa? Actualmente, básicamente todo de cosecha propia, de nuestros bolsillos. ¿Y cómo pensáis que se financie en un futuro? ¿Qué idea tenéis? ¿Con la venta, quiero decir, de los productos? Bueno, supongo que actualmente también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Las fuentes de ingresos son a través de la venta de productos, o sea, nosotros tenemos varias líneas, ¿no? Tenemos, por una parte, la venta de productos, que la hacemos tanto físicamente como vía online, o sea, tenemos una tienda online, vendemos en otras tiendas, o sea, comercializamos tanto en Cantabria como fuera, también tenemos la parte de las visitas guiadas, que es otro punto importante, y también nos movemos mucho fuera a mercados, tanto en Cantabria como en otros sitios de España, o sea, que tenemos varias líneas de juego, digamos. ¿Qué es para ti el éxito? Para mí el éxito sería tener una vida tranquila, es decir, tranquila, y me refiero tranquila, de decir, económicamente estable, y poder tener tiempo libre y disfrutar de mis hijas, para mí sería el éxito total. ¿Qué o quién te inspira? Bueno, pues me inspiran bastantes personas, iba a decir cosas, pero no personas, me inspiran mucho las personas que me rodean, mis amigas, que somos muy diferentes, pero muy luchadoras, mi familia, mi madre, y luego me inspiran mucho otras personas que tienen otros proyectos parecidos o muy diferentes al mío, y que van con otras líneas de acción muy diferentes, pero que me hacen, que me inspiran a la hora de verlo y de crear para nosotros otras maneras de ver el proyecto. ¿Cuál es tu estrategia para mantener la motivación? Bueno, por suerte a día de hoy no tengo que estudiar ni trabajar ninguna estrategia, sino que el proyecto en sí nos tiene bastante apasionados a todos, bastante involucrados, o sea que de momento el proyecto en sí. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niña? Bióloga marina. Cambiaste, cambiaste. Cambió bastante. ¿Cuál fue tu mayor desafío al comenzar el negocio? Cambiar el chip, porque este negocio surgió a raíz de que otro que teníamos en mente no se pudo realizar, y ese cambio de proyecto a mí me costó bastante visualizarlo. Además, nosotros somos los primeros en realizar una empresa dedicada al limón, en Cantabria y concretamente en Novales, entonces era como los primeros en lanzarnos en una idea nueva, da un poco más de vértigo, que si conoces a alguien que ya lo ha hecho, que sabes que funciona. Entonces, un poco todo, era una unión entre cambiar de proyecto y el vértigo que me daba meterme en semejante vergenal. ¿Te consideras suficientemente pagada a día de hoy? Si hablo de horas trabajadas en relación dinero, no, no me considero suficientemente pagada, porque al final cuando te comprometes en un proyecto de tal manera, te comprometes en todos los sentidos, y sobre todo en horas de trabajo. Entonces, no, a día de hoy todavía no, pero bueno, llegará. Estéis empezando. ¿Has emprendido en algún otro ámbito? Esto más o menos ya nos lo has contestado. Sí, sí, emprendí en 2018, abrí mi propio taller artesanal. ¿En los negocios hay que arriesgar? Sí, siempre. Con cabeza, también, pero siempre arriesgas. Arriesgas dinero y arriesgas tiempo y al final arriesgas salud, porque si no te funciona o te surgen muchos problemas, pues ganas estrés o ansiedad o lo que sea, o sea que sí, siempre arriesgas. ¿Mayor éxito y mayor fracaso? A mí es que la palabra fracaso como tal, como que no me va. No considero fracaso, nada, aunque las cosas no te salgan bien. O sea, por ejemplo, mi taller artesanal, yo le voy a cerrar, pero no considero que haya fracasado. O sea, bueno, pues ha sido algo temporal. Hay quien se lo toma como aprendizaje. Eso es, sí. Yo me lo tomo igual. Creo que todo, de todo se aprende, de lo bueno y de lo malo. Y el mayor éxito, tampoco te sabría decir. A día de hoy, creo que mantener la cabeza un poco cuerda cuando estás intentando sacar un negocio adelante, ¿no? ¿Cómo te ves dentro de dos años? Ojalá, te iba a decir jubilada. No, me encantaría que el proyecto fuese económicamente estable y estar más tranquilos, ¿no? Con un poco más de tiempo libre o poder delegar un poquito más de trabajo, porque al final la carga de trabajo que llevamos es mucha. ¿Cuál es tu mayor sueño o aspiración relacionado con tu negocio? Ahora mismo tenemos dentro de toda la flor de limón hay un mini proyecto en marcha, que es un centro para visitantes y demás, pero con la idea de crear talleres, cursos y hacer un poco de colaboración con otros empresarios y demás. Y a mí ese mini proyecto me tiene como muy emocionada, me gusta mucho. ¿Qué papel juega tu página web, si es que la tienes, en tu empresa? Buah, sí, sí la tenemos y es muy muy importante, te diría que el 80%, porque al final, a día de hoy, aparte del ámbito de Cantabria, necesitas abrirte mercado y la página web es la manera más fácil de hacerlo. ¿Las políticas gubernamentales están favoreciendo o dificultando el crecimiento empresarial? Bueno, en todo el año. En esto nosotros hemos tenido como dos actuaciones, por un lado hemos tenido como una parte que era muy pasiva, y ahora sí que vemos cambios y vemos que tenemos las opciones y que podemos conseguir ayudas y subvenciones. Entonces, a día de hoy diría que son buenas. Termina la frase, ¿el autónomo es? Un superviviente. ¿Y a quién recomendarías que entrevistemos en este espacio? Pues a Elena Granados, que es una chica que está montando también un emprendimiento de catering privado para empresas, para otros negocios, además de aquí de la zona de Cabezón. Y pues eso, que hace además mucha cocina de dulce y hace platos muy buenos y muy ricos. Muy bien, pues aquí me apunto a Elena. Hablabas antes, ahora ya hemos terminado con las preguntas, has contestado a todas, te has ganado el premio merecido para tu perrita. Gracias. Hablábamos antes, Lidia, de que sois tres socios. Bueno, somos dos socios, yo siempre hablo de tres, porque al final, digamos que somos tres, que vamos siempre en la... somos dos socios en realidad. Y tres, digamos... ¿Y qué relación tenéis entre vosotros? ¿Sois familiares, amigos? Sí, somos... bueno, está mi hermano y por otro lado el otro socio, que es Emilio. Una bióloga marina, una plantación de limones, ¿cómo llega hasta ahí? Bueno, muchas vueltas, muchas vueltas. Bueno, lo de bióloga marina siempre me ha gustado, me ha atraído siempre mucho el mar, los animales, yo era apasionado de ballenas y yorkas y demás, y era como el sueño de pequeña, de pequeña grande, o sea, quiero decir que fue un sueño bastante amplio. Pero después cuando vas creciendo, pues la cosa va cambiando, ¿no? Y bueno, y surgen cosas y todo... Todas las ideas y lo que tú piensas, pues va cambiando al final. Y bueno, al final fui, acabé estudiando técnico de radiodiagnóstico, que trabajé muchos años de ello, viajé bastante por España a raíz de ese trabajo, y en 2014, pues regresé a Cantabria. Y has dicho en varios momentos de la entrevista que lo que más ansías es el tiempo, ¿no? Sí. Tener más tiempo. Sí. ¿Cómo crees que lo vas a poder conseguir o cuándo? ¿Qué tendría que darse en la empresa para que pudieras tener más tiempo? Bueno, pues crecimiento al final. Crecimiento... Poder hacer contrataciones. Eso, sí. ¿Y por qué ahora exige tanto trabajo? ¿Qué hay que hacer para llevar a cabo la plantación de limones y la venta de los productos dentro de la flor de limón? Es que aunque nosotros somos tres personas, realmente trabajamos a diario allí dos. O sea, Emilio mantiene su propio trabajo. Solo hemos cambiado de trabajo Guillermo y yo, que hemos dejado nuestro anterior trabajo y nos hemos metido de pleno. Entonces, lo que nos requiere tanto tiempo es todo. Porque al final hay que cuidar la plantación, que es muy extensa. Son 450 árboles de limonero, 50 de caviar. O sea, tenemos una plantación bastante extensa. Luego, nosotros elaboramos producto también. Entonces, hay que elaborar el producto, hay que envasarlo, hay que etiquetarlo. Además, estudiamos productos nuevos, pues todo el área de comercial, página web, redes, o sea, todo. Y luego, por suerte, hace unos meses ha empezado otra compañera a media jornada, que lleva todo el tema administrativo, de contabilidad y demás. Y como que tenemos un pequeño respiro, ¿no? Pero es mucho trabajo para tan pocas personas. ¿Has vivido toda la vida en Novalés? No. He vivido siempre desde pequeña. Luego me fui a estudiar fuera, estuve trabajando unos años y después regresé. Pero vamos, lo del limón ya lo llevas en la sangre, como quien dice. Sí, creo que todos los de Novalés llevamos el limón en la sangre. ¿Y cómo surgió la idea de este emprendimiento? Realmente la idea fue de Emilio, del otro socio. La idea de plantar limoneros. Luego después, a base de pasar los años y de ir cuidando los limoneros y tal, ha ido todo cambiando porque nuestra idea principal, que era ser una plantación ecológica y vender limón, se ha ido transformando en ser elaboradores de producto, elaboradores de producto ecológico, que ya hemos conseguido también ese sello. Y cada vez más nos orientamos más hacia ese lado de crear producto que hacia la venta de limón directa. O sea, nosotros vendemos limón también. Pero sí es verdad que va ganando la elaboración. Si alguien se pregunta si la empresa de Lidia es esa, bueno, la sede, está en esa nave que hay, nada más llegar a Novalés a la derecha, la respuesta es sí. Sí. ¿Allí se pueden adquirir los productos o mejor a través de la página web o de ambas maneras? De ambas maneras. ¿Y qué nos recomiendas? A ver, para empezar, ¿qué probamos? Bueno, pues tenemos la mermelada de limón, que es una mermelada muy diferente, es muy versátil, combina muy bien con otros alimentos, con los quesos, con el foie, con la morcilla, pescado, rabas, no sé, la verdad que es bastante amplia para probarla. O sea, que te recomiendo, pues puedes poner un platito de quesos de Cantabria con un poco de mermelada de limón, eso para empezar. Y luego tenemos el licor de limón, que es el... ¿Esto de la mermelada de limón lo habéis inventado vosotros o ya existía? Porque yo nunca lo he visto. Bueno, esto es como todo, ¿no? Porque cuando tú estás embarazada solo ves embarazadas, ¿no? Pues esto nos pasa a nosotros ahora con la mermelada. Yo primero nunca veía mermelada de limón y ahora ya voy por ahí y se ve que... ¿Será que me fijo también, no? Sí. Que empiezo a haber más mermeladas de limón. Sí, pero no hay muchas. La verdad es que no hay muchas. Luego, pues nada, te recomiendo un chupito de licor de limón, de limón se lo que hacemos allí, artesano. Y otro de los productos que hacemos es liofilizado. El liofilizado es un poco más gourmet, digamos. ¿Esto qué es? El liofilizado es un deshidratado, pero por frío. Lo que conseguimos es que las propiedades del limón, tanto el aroma, los nutrientes, no se pierdan en el proceso. También es verdad que es un producto que está concentrado el sabor, porque no tiene agua. Está seco, es como un snack, es crujiente, es muy curioso. Y lo tenemos en dos formatos, en rodaja, para bebidas frías y calientes, o molido, como un condimento más, pues para la cocina diaria o para hacer repostería o si eres cocinillas, pues bueno, cualquier plato que se te ocurra. Esos son los productos que tenemos ahora. Y en mente, pues bastante más. Muy variados, por lo que veo. Y en mente que tenéis... Bueno, no lo digas, a ver si ahora... A ver si la vamos a mirar. Bueno, tampoco creo que haya tanta gente de Novales pensando a ver qué hace con los limones. Bueno, ojalá, ojalá. ¿Tú crees que eso sería positivo para tu crecimiento, para vuestro crecimiento, que hubiese más gente? Sí, yo creo que sí, totalmente. ¿Que no sería competencia? Sería competencia, pero yo creo que la competencia es buena, ¿no? O sea, cuando tú te vas a tomar algo, casi siempre vas a sitios donde hay más de un bar, ¿no? Cuando vas... Entonces, creo que si surgieran más empresas o otros emprendimientos alrededor del limón de Novales, sería una buena manera de crecer en el pueblo, ¿no? Porque al final, creo que los pueblos necesitamos un poco de dinamismo, que nos estamos quedando un poco atascados. Bueno, pues nada, nos quedamos con ese consejo. Lidia, muchísimas gracias por venir, por haber compartido con nosotros el aprendizaje que tú llevas a lo largo de este tiempo en tus diferentes empresas. Te deseamos mucho éxito en este proyecto que todavía consideramos que estás empezando porque aunque la plantación tuvo lugar, como decíamos, en 2018, pues ha tardado un tiempo en brotar y ahora es cuando estamos con los productos que, bueno, yo estoy escuchando mucho hablar de ellos, ¿eh? Así que yo creo que sí, que va a funcionar muy bien y que como tú dices, a la vez va a servir de alguna manera también, ¿no?, para que el propio pueblo y el propio municipio pues también se dé a conocer con vuestros productos. Así que muchas gracias por haber venido y nada, que nos encontramos a través de la página web y allí en Novales, en vuestra nave. Gracias a ti. Y a la audiencia, os emplacemos al próximo programa, ya sabéis que la semana que viene tendremos aquí otro emprendedor para que nos cuente también su historia.